No había oído hablar nunca del pabellón de internos con trastornos mentales de la cárcel El Modelo de Bogotá. Se siente una energía extraña que puede generar miedo e incomodidad. Me advierten que este inestable recluso es un caníbal despiadado que lleva varios años encerrado. Con una ferocidad digna de una película de terror, se comió a sus jefes. No se nos permite tener muchos más detalles. Le medimos el aceite a las gasolineras. Se dispone a recuperar las motos robadas. ¿Qué pasaría si no estuviéramos aquí con guardias? ¿Qué es lo que más le ha sorprendido el ser mamá? ¿Dónde trabaja usted? Juan Diego Alvira Noticias, el periodista sustenta. Esta es una zona deprimente. Las celdas, vean, están desprovistas de muchas cosas. El planchón, la colchoneta, por razones además de su condición mental. Evitar que se agredan o pueda ocurrir algo más grave. Son de aislamiento. Están aquí, muchos de ellos, cuando están demasiado inestables y por orden psiquiátrica, son remitidos para estar tres, cuatro, cinco o hasta más días aislados. ¿Qué decía? ¿Qué decía? Están desplegados por psiquiatría en todas las cárceles. Hay programa de psiquiatría. Ellos lo valoran. Y el paciente, cuando se descompensa, cuando no es adherente a su tratamiento, cuando tiene riesgo de descompensarse porque tenga ansiedad, por algún antecedente de enfermedad mental, son remitidos aquí a la unidad mental. En Colombia solo hay dos unidades mentales, esta unidad mental y la de cálculo. ¿Y aquí terminan muchos de ellos de terminar de cumplir su condena? Bueno, esta es una unidad de paso, pero hay pacientes que ya están muy deteriorados o hay pacientes que por alguna condición mental requieren, y por su vulnerabilidad requieren estar en una unidad mental para estar más protegidos. Entonces pueden pasar muchos años aquí y terminar su condena acá. ¿Me contaban que hay un caníbal? Tenemos un paciente que tuvo el antecedente de caníbalismo. Él lleva muchos años aquí, lleva más de 12 años. Desde la población no indígena, él está aquí hace varios años. ¿Estos son pacientes que pueden quedar libres? Sí, claro. La enfermedad mental se puede recuperar, los pacientes se pueden estabilizar y ellos cuando tengan el derecho o cuando tengan su tiempo cumplido, ellos pueden salir, llevar una vida normal bajo un tratamiento y bajo un seguimiento por psiquiatría o una supervisión. La mayoría están por los delitos de hurto, homicidio, sociales, agresión sexual, por problemas mentales y algunos también derivados del consumo de drogas. Algunos cuando se vuelven inestables, los traen aquí, los estabilizan y los vuelven a regresar a los otros patios o a las otras cárceles. En este segundo episodio de mi visita a la cárcel modelo de Bogotá, me impresionó ver a hombres que han tomado la decisión de cambiar la vida y están trabajando duro para lograrlo. Estamos entrando a un sitio donde se conoce como el centro terapéutico. 27, aquí no se les conoce como interno si los residentes voluntariamente, a ninguno se le obliga, decidió hacer parte de este grupo para rehabilitarse de uno de los principales problemas y dolores de cabeza afuera. La drogaría. El nombre completo es John Alonso Urbano. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 60. 60 años. ¿Cuántos lleva aquí en la cárcel? Lleva 23 años. ¿23 años? O sea, ¿entró a los 37 en esta misma cárcel? No, ya he estado en varias. ¿Por qué delitos? Yo estuve por un porte ilegal de armas y un homicidio. ¿Y se arrepiente de haber hecho lo que hice? Sí, hombre, eso sí tenga la plena seguridad. Esto no se lo deseo a ni al peor enemigo. Son cosas que sonó. Esto no se lo deseo a ni al peor enemigo. Son cosas que sonó. Pero también, perdónenme que le diga, ya fue en defensa propia que lo hice, porque ya el hombre fue a poner la alarma para darnos a nosotros. Yo digo, me tocó coger vitín de una. Y ahí estoy esperando a ver qué me resoluciona, porque ya son 200, mejor dicho, son 270 meses que llevo para goces. Aquí esto es un programa especial, es que esto no lo tiene todo el mundo. Esto, el que, como dice la palabra, el que quiere resocializarse y busca, como dice el de arriba de Dios, es una bendición y eso ya queda por propia cuenta de uno. De los 12 pabellones de la modelo, estos dos son raros y únicos. Primero son insuficientes. Solo existen dos espacios para enfermos mentales en todo el sistema carcelario del país y uno está en esta prisión, donde hay cupo, apenas, oígase bien, para 35 reclusos. Los de amarillo son aspirantes, los nuevos en este lugar. Los que están de blanco se les consideran los hermanos mayores, una especie como de tutores. Son en total 27 internos que hoy están luchando por la posibilidad de recuperar su libertad, pero aún más importante que eso es de dejar su pasado triste y oscuro atrás. Mucho de eso influenciado por el terrible mundo de las drogas. Llegué justo en una pequeña, pero emotiva celebración. ¿Usted es el cumpleañero? Sí, señor. ¿Cuántos años cumple? 45. 45 años. ¿Cuánto lleva detenido en prisión? 40 y... ¿De los 45? 47 meses. ¿47 meses? O sea, casi cuatro años. Sí, sí. ¿Por qué delito? Por... fuga de presos y... culto agravado y calificado. ¿Y usted delinquía bajo los efectos de esas sustancias? No. Bueno, después de delinquir, pues, llegaba a hacer esto como... como parte de una celebración, algo así como ya en el núcleo social en el que me encontraba. ¿En su banda? Sí, exacto. Ya después de hacer las... las actividades y los... los... los hechos que realizaba, ya... acudíamos a estas... a conductas, pero no... antes no. Me llama mucho la atención que usted está hoy de cumpleaños cumpliendo 45, de los cuales cuatro prácticamente ha estado detrás de estas rejas, ¿verdad? Si usted pudiera darle un mensaje a toda la gente que lo está viendo, ¿qué le diría? Que es bueno tomar el camino del bien, hacer el bien, no... no es... o sea, nada nos detiene hacer el bien y es por el bien de todos, por el bien de... de que seamos mejores personas y que podamos conformar una sociedad, primeramente, una familia y... llegar a aportar cosas al país, a la ciudad, a la familia, a la sociedad. Esta pintura simboliza a la fuerte lucha que cada uno libra contra los demonios propios. Un requisito clave, dejar de consumir drogas durante dos meses. Esta es una de las celdas de este sitio de rehabilitación donde, pues a pesar de las condiciones en las que se encuentra, son muy distintas y mejores que las de cualquier otra celda de los otros patios. ¿Qué hubo? Oiga, ¿usted por qué delito está acá? Por estupefacientes. ¿Qué hizo? Vendó droga. ¿Saben cuánto dinero les cuesta a los colombianos mantener a un preso aquí en La Modelo? Aterrense. 2.660.000 pesos mensuales, es decir, 31.920.000 pesos al año. La Modelo, el día de mi visita, tenía tras las rejas a 3.250 internos. Tiene capacidad para 3.080, un sobrecupo del 2%, más de 170 internos de más. En cuentas claras, mantener a los reclusos le vale a los colombianos 8.645 millones de pesos al mes. 104.000 millones de pesos al año, redondeando la cifra. Dinero con el que se podrían construir 3 o 4 megacolegios en una ciudad como Bogotá. ¿Cuántos internos hay en Colombia? Tenemos internos, o personas de la libertad, intramural, un promedio de 100.000, 99.380, de manera intramural, es decir, en las cárceles. Aparte, tenemos los 23.000 que están en las urisestaciones y los 72.000 que están en domiciliario. O sea, son como 200.000. Aproximadamente, en cárceles, 100.000. Nos han pedido confidencialidad, pero aquí lo que hay es una especie de congregación, retiro espiritual, religioso, católico, cerca de 110 internos que por decisión propia, voluntariamente, decidieron estar aquí y hacer parte de esta actividad que, por cierto, ha ayudado a distensionar los ánimos y a bajarle un poco la intensidad y los conflictos dentro de la cárcel. Esta panadería transforma la vida de los delincuentes que están aquí. El pan es para consumo interno porque les falta un aval de calidad para venderlo afuera. Diariamente, aquí se producen en promedio 17.000 panes. Todo prácticamente es para el consumo de los mismos internos. Más de 3.000. Les hace falta una certificación del INVIMA para poder venderlo afuera. El producto se ve delicioso. De primera calidad. Vamos a probarlo a ver qué tal. Voy a darles el visto bueno, muchachos. Bueno. La autoridad todavía no les ha visto bueno, pero yo ya se los doy. Delicioso. ¿Usted está aquí por qué delito? Acto sexual. Acto sexual con menor de edad? Minusia. ¿Condenado? ¿A cuánto? 9 años 3 meses. 9 años 3 meses. ¿Y se arrepienten de lo que hizo? La verdad no, porque es que a mí, como le digo, yo no, yo ni siquiera tuve contacto con la superfaccia. No lo tuve. Todos los que están acá dicen lo mismo y más por esas conductas intelectivas. Yo por lo menos tengo pruebas, pero no las he podido sacar de ellas. ¿Y ya está ahí? ¿Su sentencia ya está firme? Sí. O sea, ya está surtido todo el trámite judicial. No. No. Pero ya hubo dos condenas. Sí. Este dato es desolador. De 3.200 internos, 2.400 ocupan su tiempo en actividades de redención. 800 no lo hacen. No significa que las alternativas y programas garanticen la resocialización. Estas ocupaciones son necesarias, pero la rehabilitación depende principalmente de una decisión personal de querer cambiar. Mucho de lo que ocurre dentro de la cárcel está ligado a la drogadicción. Y la resocialización a veces desea que existen más programas, actividades que ocupan el tiempo y permitirían darle una segunda oportunidad a los internos una vez recuperen su libertad. No siempre depende del sistema penitenciario y carcelario como tal, sino también es una decisión propia, individual y también de falta de oportunidades para que muchos no sigan delinquiendo. Juan Diego Alvira Noticias El periodista es usted. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!